Yo comprendo que en este mundo nada es estable y nadie es cumplido Hay momentos que los amigos miran a uno por lo que tienen He venido solo a cantar este gran eren y he sacado mío A contarles que mi memoria es como las olas que trae el mar que no se detienen Gira la memoria mía como la nube del viento Y miran los elementos que forman la nieve fría Escuchen este gran talento que nació por Leandro Díaz Escuchen este gran talento que nació por Leandro Díaz Ese talento, ese tignazo del maestro Leandro Díaz El hombre que ve con ojos de la alma Cuando el hombre tiene dinero todo le brinda buena atención Cuando el hombre cayó en la mala nadie le brinda ron y querer Esos son los buenos consejos que un hombre pobre debe tener Hay personas que cuando tienen cuatro vestidos solo se llenan de pretensión Sabiendo que el mundo cambia así como cambia el tiempo El hombre tiene momentos que uno lo nombra y es nada Y como el mundo es extenso con la vanidad se acaba Y como el mundo es extenso con la vanidad se acaba He venido solo a cantar estas dos palabras de inteligencia Y Andro Díaz no ha tenido a menos decir las cosas que no sucedan No me importa que don pulano le haga un desprecio por su moneda No sabemos si por engaño o mal destino puede llegar a la peor tristeza Aquellos que lo adoraban no le brindan atención Con el tiempo se le acaban la bandida y los honores Y entonces que da ni el pobre cuando no sirve de nada Y entonces que da ni el pobre cuando no sirve de nada Y entonces que da ni el pobre cuando no sirve de nada No, 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 no Gracias por ver el video